El Comité Municipal del Deporte de Banderilla efectuó una valoración sobre los representantes que estarán buscando su pase a la fase nacional regional de los Juegos Deportivos con ADE. El titular de este comité, Celín Barradas Moctezuma, considera que la participación de los deportistas de este municipio es histórico dentro de las siete disciplinas deportivas, las cuales nos menciona a continuación. Banderilla nunca había competido en Olimpiada, en este momento en Juegos Estatales con tantas disciplinas representativas, vamos con ciclismo, vamos con box, vamos con básquetbol, vamos también con levantamiento de pesas y por ahí ya pasó la etapa también de los chicos de taekwondo, vamos con atletismo, fuimos con ajedrez. Tenemos una participación récord en este momento. Dentro de estas disciplinas deportivas, Barradas Moctezuma espera que el esfuerzo de los banderillenses se vea reflejado con una medalla. Hablar de medallas ya no es algo extraño para nosotros, nos han traído medallas, nos ha traído medallas taekwondo, por qué no decir que este año tenemos muchas esperanzas en todos los chicos, en todos los chicos, todos tienen un talento muy grande y sí, por qué no decirlo, ciclismo, es una disciplina que gracias al trabajo de Luis Andrés Corrales nos ha dado medallas, digo, al Estado. Para finalizar, el titular de este Comité Municipal del Deporte aseguró que a lo largo de los siguientes meses de este 2020 sostendrá distintos eventos deportivos como carreras pedestres y ligas municipales en diferentes deportes. RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara.